La Casa Robbie es la casa de pradera por excelencia, que influencia la arquitectura europea y sobre todo la arquitectura americana, marcando un antes y después de esta. Esta fue diseñada y construida en Chicago por el arquitecto Frank Lloyd Wright en 1909. Una de las principales influencias de Wright para desarrollar su propio estilo fue la arquitectura japonesa. En 1893 Wright viajó a Japón y quedó asombrado por la sencillez y franqueza de los materiales usados en su arquitectura, en la manera en la que manejaban las proporciones y el dominio de la luz. Dichos elementos los implementó posteriormente en la arquitectura de sus casas de la pradera, otorgándoles la organicidad y la integridad entre los elementos, que Frank estaba buscando en estas. En la Casa Robbie predominan las líneas horizontales, las cuales son representadas en casi cada detalle de la casa. El único elemento vertical que predomina en toda la estructura es la chimenea, lo que genera un contraste y establece una jerarquía en la composición de la casa, otorgándole un peso significativo. A su vez estas líneas horizontales son orientadas y unidas en su mayoría con ángulos de 90 grados. Este juego de ángulos rectos y largas líneas horizontales se ve reflejado en las plantas de la casa, las cuales terminan componiéndose en su mayoría de una combinación de geometrías rectangulares. Wright hierarquí se categoriza a diferentes escalas y lenguajes composicionales los espacios de la casa. El flujo de la casa empieza al noroeste de esta, en su entrada. El flujo hacia la entrada nos introduce hacia el interior de la casa de manera en la que inicia desde un muro bajo que dirige hacia un espacio que se encierra de manera parcial por dicho muro que se alza posteriormente, fugiendo como losa de la entrada y suelo del balcón que enmarca la entrada, dejándola apenas visible. De esta manera, Loïda introduce el espacio hasta un punto de hacer indistinguible un espacio interior o exterior, creando un espectro entre estos dos. De esta manera, Wright genera de manera ejemplar un prólogo de lo que es la intimidad y el refugio dentro de la casa. Al entrar a la sala de distribución se nos presenta con un espacio que se comprime con el techo a una altura de 2 metros 10, que se mantiene en cada uno de los espacios a los que se nos introduce. Con excepción de las escaleras, las cuales se abran a una altura mayor considerable por uno de los únicos elementos curvos de toda la casa, lo que genera un contraste y establece una jerarquía que surgiera una abertura del espacio. Le otorga una mayor importancia a la segunda planta y direcciona el flujo hacia las escaleras. Al subir a la segunda planta, la jerarquización de los espacios sugiere un flujo hacia los cuartos principales de la casa, la sala de estar y el comedor. La sala de estar es el espacio protagónico de la casa, donde se encuentra la chimenea. La chimenea es el núcleo de la casa, la cual busca otorgar un sentido de refugio, proveyendo una sensación de calor, protección y abrigo. El diseño de la casa gira en torno a la chimenea y a partir de ahí el espacio se abre de adentro hacia afuera. Para enfatizar la importancia de este espacio, Bruey colocó elementos esféricos que contrastan con las líneas horizontales de toda la obra. Estos elementos esféricos se están dando candelabros unidos al techo, sostenidos dentro de marcos de madera cuadrados, que forman una procesión a lo largo de ambos lados de la sala de estar. Con esta serie de lámparas, Bruey mostraba indicios de querer domesticar la luz eléctrica, domesticar el fulgor áspero e integral totalmente la iluminación en la estructura misma de la edificación. La sala conecta implícitamente con la terraza a través de puertas de vidrio que otorgan una visión al exterior de la casa. De esta manera, la naturaleza puede ser apreciada, pero a su vez se limita a entrar al interior. Estos vitrales tienen un diseño único, simulando formas silvestres, tratando así de emular el ambiente que rodeaba la casa cuando fue construida. Los tonos dorados y tornasol intentan crear una sensación de integración del interior al exterior y viceversa. El comedor busca crear intimidad a la hora de comer. Esto se logra encerrando el espacio con las sillas de alto respaldo, las cuales generan una barrera dando la sensación de una habitación dentro de otra. La casa usa vigas de acero que permiten que el techo se extienda más allá de 6 metros de las paredes de cada extremo de la casa. Estas vigas de acero colocadas en el techo y suelo para soportar los voladizos en balcones hacen que los muros pierdan su parte estructural, por lo que estos muros contienen una hilera de ventanas alargadas que permitan la entrada de luz. Cada piso tiene sus espacios acomodados de acuerdo a una categoría funcional, en la que conforme se va ascendiendo a cada planta, el espacio se vuelve más privado, fungiendo como una especie de filtro. En la primera planta contamos con espacios públicos, en la segunda contamos con espacios semipúblicos y en la tercera con espacios privados. A su vez, estos mismos espacios se categorizan subdivisoriamente. Wright propone un nuevo concepto de arquitectura americana, una arquitectura caracterizada por sus acentuadas líneas horizontales, techo de baja inclinación y uso de materiales naturales como el ladrillo y o la madera. Wright propone una arquitectura compleja e integral, que relaciona cada uno de sus elementos entre sí y trabaja como un solo elemento. Wright concibe todas sus edificaciones como obras de arte completas. Esta característica de la Casa Roví y de muchas de sus otras obras, logran integrar cada uno de los elementos que constituyen una edificación para que todo tenga relación, todo esté conectado y se pueda sentir una sensación de pertenencia en el espacio, integrando lo natural y lo construido, creando una sensación de continuidad.